hola muy buenas tardes mis amigos muy buenas tardes cómo les va cómo les va espero que se encuentren bien gozando de un hermoso bonito atardecer yo aquí por aquí dando un paseíto tratando de variarles el menú de una tortilla frita pidiendo pero vamos a ver pero no yo siento que la gente se encariña de las personas sino que agarre copia o experiencias de mí de mi vida con los vídeos eso es lo que pasa y aquí les quiero mostrar y si quiero mostrar ya dice que lo muestra aquí pero con la muñeca y de papá dios miren entonces aquí no sé si ustedes ven pueden ver les voy a mostrar sólo sólo la vista aquí estoy cerca del palito rojo que les digo no el mismo palito es otro de otro palito aquí estamos para arriba voy a agarrar de regreso y aquí esto para abajo son unos unas bajadas unos barrancos y para allá son otras casas y para que no me agarre la tarde hoy para el río ve hoy para el río miren y oyendo ya es el río la venita ve pero peligroso dice papá ya hay para el río ve a ver si logro bajar por acá porque la bajada original de este río es en otro lado allá por parque donde ellos donde yo usualmente les tomo los vídeos oiga no te oiga y 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